Gracias chicos, sí, precisamente estamos en el Lomo y Compañía, estamos con Luciano Vetera, que es el responsable, el dueño aquí del Lomo y Compañía, ubicado en lo que es Avenida Italia y La Rioja. Bueno, Luciano, gracias por atender, ¿no? Recién la nutricionista hablaba de los hábitos también que se tiene para comer. ¿Acá cómo es? Acerca de los menús, la gente, ustedes tienen un menú determinado que va cambiando todos los días para un mejor ofrecimiento de la comida que ustedes proponen a la gente. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Buenos días para los chicos también en el estudio. Sí, nosotros, bueno, hace un tiempito ya vamos variando lo que es menú diario, todos los días se va haciendo en las diferentes comidas, en el almuerzo, en la cena, un menú, tratamos que sea de todos los sectores que tenemos en cocina, o sea, pastas, carnes, milanesas, hamburguesas, para ofrecer una variedad y, bueno, justamente tratar de hacer un balance entre comidas más saludables, por ahí un poco la comida más, como se dice, más común, más chatarra, más frito y esas cosas. Entonces, por ahí, en un día te puede tocar un almuerzo un poco más saludable que otro, pero la idea es ir variando día tras día el menú diario. Esto que decías vos del menú saludable, ¿en qué se especifican? ¿Qué tipo de menú han preparado saludable? Bueno, verdaderamente el lomo se caracteriza justamente por el lomito, hace más de 20 años que está, siempre se caracteriza por los sábados, el lomito, eso, pero como siempre viene gente que tiene otro gusto y por ahí que se cuida un poco más y se le ofrece algo a la plancha, que no sea frito, alguna entrecoda, alguna pechuga, pollo al plancha, alguna pata muslo al horno, algún puré de anco, ensalada y esas cosas. Y ahora también estamos tratando de, estamos trabajando de implementar unas viandas saludables justamente para, bueno, más que todo para, quizá para el delivery, para la calle, más que acá para el salón, pero a su vez sin dejar de lado eso porque hoy en día en sí te requiere la sociedad tener un poco, dejar lo que es comida más chatarra y adaptarse a lo que es comida más saludable. Bueno, eso no es un dato menor, chicos, también, que la gente también lo está demandando, también cuidarse un poco más, ellos también, y un dato que nos daba Luciano fuera del aire que me parece importante reflejar es que en la semana, más allá de los fines de semana que por ahí sale la gente, en la semana tienen más gente al mediodía que a la noche y que la gente también se inclina por lo saludable. Sí, nosotros, bueno, hace poco que estamos acá, hace un año recién, Lomo tiene casi 25 años y estamos aprendiendo, estamos conociendo y son todas cosas nuevas. Observamos, por ejemplo, hasta hace dos meses más o menos, que los martes y jueves, en el día fuerte, y teníamos que reforzar un poco con los mozos todos. Pensamos como en el sector donde estamos en la ciudad, tenemos cerca de dos clínicas, tenemos tribunales, tenemos el colegio médico, que había algún médico y todo, porque martes y jueves era permanente, que había más gente, y nos llamó la atención que justamente en mediodía se está elaborando, y ya hace dos meses, que es bastante, bastante mejor durante los mediodías que durante la noche, en semana, en fin de semana por ahí, la noche es el fuerte, la gente sale un poco más en familia, pero durante la semana, sí, verdaderamente, el mediodía es supero por mucha gente a lo que es el salón, la cantidad de gente que viene del salón a la noche. Y en el menú que tienen hoy, por ejemplo, no es tan saludable. Por ahí va para mí. Hoy es más para mí, por ejemplo. Hoy justo cae, bueno, el día acompaña, tengo que metir calorías, hoy tengo que metir calorías, hoy sí es cerdo, es milanesa de cerdo, perdón, con cheddar y batata al horno. Bueno, pero al horno. Pero bueno, tenemos la opción que sale mucho también, porque lo vemos en la venta, el entrecote con el puré de anco, el puré de anco tiene bastante salido, o el puré mixto también, o el muslo de la plancha, esa por ahí la gente que se cuida un poco más, lo pide eso. Pero por ahí también, qué sé yo, un plato de pasta sin salsa, también puede ser saludable, y bueno, lo dirá la entrevista más que yo. Pero, sí. ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, estamos siguiendo tu charla con Pauli y con María Cana, nutricionista, y pensaba recién, obviamente, por lo que vos comentás, por los hábitos que han ido cambiando, lógicamente, el lomo ha dejado de ser el gran protagonista. No es que haya quedado olvidado, pero ya no tiene, no se lo requiere tanto como antes, ¿no? Mira, en lo que es, en respecto al lomo, te diría que el fuerte lomo, el 80% es el delivery. La gente pide mucho, y lo que más se pide es justamente el lomo. Y la milanesa, claro, el lomo y la milanesa son el caballito de batalla, y en el teléfono es lo que más sale. Acá en el salón, el lomo tiene menos salida, y sale mucho al plato también. Por ahí, mucha gente le pide el lomo sin el pan. O sea, nosotros tenemos una opción. El lomo, como sale salido, o el plato, que sale sin el pan. Claro, el lomo al plato, sí. Pero sí sale mucho el delivery en el lomo, y lo que es acá en sí, en el restaurante, repito, en el poco tiempo que seamos adelante a cargo del restaurante, quizás el abanico de comida es más variado, y el lomo sale un poco menos acá, lo que es en el restaurante. Claro, claro. Bueno, y no, y hay gente que por ahí piensa, no sé, María dirá que más saludable es pedir un lomo de pollo. Ah, no, no, pero yo dame de pollo, porque creyendo que a lo mejor el lomo de pollo es más saludable, o menos proteico que un lomo de carne vacuna. María, no sé, Luciano, ¿qué dice? A mí particularmente me pasa que la gente está pidiendo más carnes blancas. Más carnes blancas. Porque también hay una justificación, tienen menos grasas saturadas. Hoy en día se está tratando de que la gente come por lo menos dos veces a la semana carnes rojas. No sé si a él le está pasando lo mismo. A ver, Luciano, ¿te piden más carne blanca que el lomo de pollo, por ejemplo, más, o no? El lomo de pollo sale un poco menos. Lo que pasa es que acá, tradicional, el lomo, lomo del lomo, justamente. Entonces, el lomo de pollo sale un poco menos, tiene su salida, quizás sale un poco más la pechuga o el patamulla, la plancha, que en el sándwich en sí. Y también, donde hay mucho movimiento constante es en el pescado. En el pescado también sale mucho. De hecho, nosotros tenemos un menú a la semana que es merluza al horno, porque acá, durante cualquier día común, la merluza la sacamos con guarnición, pero en milanesa. Entonces, como nos demandan por ahí que no sea frito, tenemos un menú por ahí que es al horno, y tiene bastante salida lo que es merluza y el pescado también. Pero en sí, en lo que respecta al lomo de pollo, se pide muchísimo menos porcentaje que lo que es el lomo común. Bueno, perfecto. Gracias, Luciano, por los datos. No, gracias a ustedes, chicos, y un abrazo grande para todos. No sé, Paco, qué vas a hacer si te quedás a comer ahí o si volvés a estudios. Seguro, seguro se queda. Yo no vuelvo. Están invitados, están invitados. Acá se queda, van a ir un ratito más tarde, después caen más tarde, caen para después el programa. Nada nuevo, lo de siempre. Claro. Termina comiendo. Yo me quedo acá con la miranesa de cerdo con chela. Paco y Luciano, Paco y Lucho, el camarógrafo, los dos. Bueno, gracias, Luciano, veteran. Nos quedamos los dos. No, de nada. Chao, chao.